En Fundación Alternativa impulsamos el emprendimiento popular. Préstamos oportunos y sin complicaciones. Apoyamos el crecimiento de nuestros beneficiarios con el fin de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Miles de emprendedores en seis provincias son el testimonio de nuestro trabajo. Fundación Alternativa te ofrece préstamos para que empieces un nuevo negocio o para que hagas crecer el que ya tienes. Sin encaje, ágiles, oportunos y en 48 horas. Llámanos al 1-700-234-234. Cumple tus metas, fortalece tu negocio. Tu éxito es nuestro éxito.